Tiroling, tiroling, tiroling No, no, no quiero Ya llegó Aquí gente 75 white Que escámeadas 24 tío Que escopeta de mierda Estoy jugando a la escopeta de la Feria Vamos a probar 50 muerto Me mata otra vez 100 Muerto A por hendry, ya, ya, vamos 80 A ti no te va a hacer daño 190 muerto Muerto, muerto Crackeado este, muerto Vale, escaneado No, me rusé, no, estoy muerto Mientras escaneaba Tengo no, tengo no Buena, 120 Muerta, buena Más impulses, más, más, más Ven, ven, ven Rusémos a estos Ven, ven Ven, ven, ven Me he hecho mega, he hecho mega Qué mala mega impulse Tu, el, vale, costura rampas Yo, el rusé con impulsa Para, para, para 70 70 La cracken ¿Qué pasa ahí? Muerto Hay más gente, pero No 120 muerto Vamos a probar a gente Ya Muerto Muerto Tienes que me lastica para rusar ya A gente 150 150 Uno de vida Muerto Tiene bazookas He inmolado Me encanta Reeditar paredes Muerto Me encanta Reeditar paredes Pusea a estos de aquí Que están yendo hacia el centro Crack de una 20 white Muere, muere, muere Muerta 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 Estoy ya con el último Mato no Let's go Buena partida para YouTube Eh